No, ni idea, creo que hay que cambiar de categoría. No, pero esa categoría está muy difícil. Superstars. Estamos súper criollos. Uy, ni idea cuál es esa, cuál es la producción de ese. No, hacia abajo, hacia abajo. Ah, ¿para adultos? Para adultos, con todo. En pelota, en pelota. Uy, guacamayo. Hola, mis amores hermosos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Y hoy tengo un invitado demasiado, demasiado especial que quería traer hace mucho tiempo. Nos conocimos en la Teletón. En la Teletón, Delhi. Delhi. Y, bueno, hoy le dije que sí quería venir a hacer un video conmigo. Y, bueno, les presento a Sebastián. Hola, ¿cómo están? Oigan, chicos, yo soy Sebastián Silva. Estoy feliz de estar en tu canal y de hacer este video tan divertido. Y quiero que empiece ya. Bueno, oigan, hoy vamos a jugar Heads Up. Así, hashtag Heads Up. Es un juego que yo me pongo el celular en la cabeza y Sebastián tiene que adivinar, él me tiene que ayudar a adivinar qué es lo que hay en mi cabeza, como se dice. Cuál es, qué es lo que me aparece en la cabeza. El animal, el personaje, la película, la canción, lo que sea. Ajá, la idea es que tenemos que usar como sonidos o palabras o tratar de explicar qué animal es, pero sin decir el nombre del animal o de la cosa que esté ahí. Que no salga ahí. ¿Estás listo, corazón? Estoy súper listo porque yo siempre estoy listo. Pero preguntas, ¿eres bueno con este juego? Soy buenísimo, ¿ah? Súper competitivo. La pregunta es, ¿qué pasa? El que más responda, pues, el que más adivine. Ah, ¿qué nos ganamos? Sí. No sé. Bueno, mira, el que pierda, el que pierda tiene que subir una historia. Espérate, no, ¿cómo lo digo? En pelota. Tiene que subir una historia como así bien chistosa. Espera, ¿qué hacemos? Tiene que subir una historia juntándose algo en la cara. Uy, listo. Sí, listo. Pero qué bueno, sí, ahí vemos. Oh, my God. ¿Cómo crema a afeitar o algo? Nutella. Uy, listo, sí. ¿Listo? Nutella en la cara. Listo, me parece. Historias. Vas a perder. O sea, yo te hago... Listo. ¿Listo? De una. Buenísimo. Entonces, Sebas, vamos a empezar con animales. ¿Quieres empezar tú? Sí, dale, de una. Ahí va. De sema. Listo. Ok, colócate. Oh, my God, oh, my God. Prepárate. Sí. ¡Ay! Bueno. Dos palabras. Sexy. A ver, tira. No. Siguiente. Es un perrito muy chiquito. Chihuahua. Sí. Va abajo. Eres muy mala. Va, para arriba, para arriba. Es un animal del mar que es muy inteligente. Molusco. Ah, no. Muy inteligente. Caballito de mar. No, es muy inteligente. Nemo. No, 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 es súper inteligente, es muy amigable, es muy hermoso. Es delfín. Sí, para abajo, para abajo. Este animal es el animal estrella de los Estados Unidos. Ok. Sí, sí, sí. El águila. No, ajá, algo así. El halcón. Sí. Esto es una comida de mar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! Ah, bueno. ¿Cuántos hicimos? Tres. Puntaje para Laura, tres. Ay, Dios mío. ¿Animales? I'm ready. ¿Seguimos con animales? Ya. Listo. Bueno, con todo a ganar. Siguiente. Un género del zodiaco. ¿Cómo se dice? Un coser del zodiaco. Capricornio. No, otro. Cáncer. ¿Qué tiene una cola? Un quechuza. ¿Cómo? Escorpión. Sí. ¿Ardilla? Sí. Soy buenísimo. ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? La que tiene leche. ¿Vaca? Sí. Así nacen las vacas. ¿Ah, mentira? ¿Qué es eso? Es como una cosita chiquita que es muy... Dime más, dame más. Rojita con punticos negros. Eh, mariquita. Sí. Uno muy gordo que vive en el África. Manatín. No, en el África. Dinocerote. No, en los lodos, en los lodos, en el agua. Eh, ¿cómo es que se llama? Ese gordo divino. El gordo divino. El gordo divino. Se acaba el tiempo. Tres. Uy, vamos. No, cuatro. Voy ganando. Pero ahí es cuando tú o yo, porque yo adiviné. No sé. ¿Quién va ganando ahí? Pues tengo más talento para hacerte adivinar. Creo que ganó yo. Sí. Bueno, entonces... Ustedes escriben en los comentarios. Sí. Voy ganando. Uy, uy, esto va a ser... Cuando le he hecho todo ese Nutella en la cara. Y eso que yo ahorita tengo que ir a trabajar. A ver. Para adultos. ¿Para adultos? Para adultos. Listo. Ay, Dios mío. ¡Consolador! Ah, vengan. Un trago que se toma en Rusia. Ah, sí. Eh, lo que las niñas bailan con un palo. Pole dance. Sí, en español. Eh, baile al tubo. Eso, pa' abajo. Eh, si yo quiero darme besos con mi hermana, eso es. ¡Zorra! Ah, vengan. ¿Incesto? Sí, vengan. La hermana de Michael Jackson. Eh, Janet Jackson. La mujer maravilla es una. Mujer. Deliciosa. ¿Eres una? O superhéroe. Ajá, otra. Ah. Eh, la esposa de... Primera dama. No, Chito. La esposa de este jugador divino, espectacular de Inglaterra. De... David Beckham. Eh. La esposa. ¿Cómo se llama? ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Bueno, me juegué. Cinco. 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 Estamos conectados. Lo nuestro es lo de para adultos. ¡Incesto, incesto! Dale, te toca a ti. Ah, me toco. Bueno, vamos a ganar. Vamos a ganar. Silver, si ustedes hayas, crean los comentarios. Ok. Eh, ¿cuándo apuestas en un lugar? Gambling. ¿Qué? No. Eh... El lugar donde apuestas, la ruleta. Ya, ya, ya. Cartas. Vamos al... Eh, casino. Sí. Eh, un cinturón para que no tenga... Cantidad. Cinturón de cantidad. Sí. Eh, ¿dónde escuchas música? En el celular, una aplicación muy famosa. iTunes. No, otra. Deezer, Spotify. Sí. Eh, nadar. Ah, pfff. Me... Eh, cuando tratas de caerle a alguien. Eh, sexo. No. Y yo te digo a ti cosas lindas. Eh, coquetear. Sí. Eh... Te fue bien. Cinco puntos. Vamos súper empatados. Bueno, voy ganando yo. Trabajo. Trabajo. Listo de una. Dios mío, santísimo. Para arriba. Eh, cuando tú llegas a pedir una cita, tú te encuentras primero con la... Recepcionista. Muy bien. ¡Uy! ¿Alguien que trabaja con metález? Eh, metalero. Ah, no. Espérame. No sé. Eh, el fundidor. ¡No! El fundidor. Siguiente, siguiente. Arriba. Cuando uno estaba en el colegio, uno recibía clases de personas como... ¿Profesor? No. Uno recibía clases donde uno tenía que oír a personas muy importantes como... Eh, Sócrates. ¿Filosofía? Sí. ¿Filosofo? Eso es. Yo todos los días alguien me pone linda. ¿Quién es esa persona? El maquillador. Sí. ¿Para arriba? ¡No! Hiperperdiste. Pues sí. ¿Qué dijiste? ¿Metalero? ¿Metalero cuál era? ¡No! Metalúrgico. Bueno, casi. Casi. Lo bueno es que uno con todo esto aprende uno de los errores. Conoce. Es que metalero. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok, ok. Trabajo, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ganar con toda. El que arregla el carro. Voy a llevar mi carro al... Al... Ay, ella se hace para hacerme perder. ¡No! ¡Te lo juro, por Dios que no! Al... Ay, no, tengo que llevar el carro al... Eh, se me olvidó. ¿Cómo se dice? Siguiente, siguiente. Perdón. Eh, tú. ¿Presentador? Sí, ¿de? ¿Televisión? Sí. Una persona que siempre va a un colegio a... ¿Profesora? ...inspeccionar. ¿Profesor? No. ¿Policía? No, es que eso no pasa acá. Acá no pasa eso. ¿El que está en la iglesia como... ¡Halo, lo veo! ¿Padre? No, pero otra versión de eso. Eh... Monseñor. ¿Qué? ¿El que lleva las ovejas? Eh... El que lleva... Pastor, pastor, pastor. Sí, sí, sí. ¿El que contrata a la gente en una empresa? Eh... Bueno, yo voy ganando por un solo punto. ¿Películas o qué? O mierda. Películas, películas. 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 No, para arriba. ¡Para arriba! No, ¿qué es eso? Eh... Bueno, esta es una película... ¡Harry Potter! Que ganó muchos premios. Es un niño hindú que se pierde en una balsa y que hay un tigre... Life of P. Sí, eso. Pa' abajo. Pa' abajo. Bueno. Dale. La cigüeña. El rey león. Exacto. La cigüeña. Eh... Una película infantil que tiene muchos automóviles. Ah, cars. Muy bien, pa' abajo. Una película de Disney que es de cocina y es con un ratotillo. Ratotillo. Pa' abajo. Eh... Una película... Película. Una de Jim Carrey muy chistosa que se pone una... ¡La más corta! ¡Sí! ¡Se vale, se vale, se vale! No, no, canse. Bueno. Oye, bien. Para ser tan mala, tuviste cuatro. Bueno, vas tú. Ay, no voy a adivinar nada, yo sé. Lo que he dicho todo este video. Mariquita. No. Que van en el mar y van buscando a... Delfín. No, van buscando a alguien. Buscando a Nemo. Sí. Eh... Donde bailan y es como en los años... 50. Eh, sí. Y bailan y... Y está Cristina Aguilera. ¿Chicago? No, Cristina Aguilera. Eh... Es rojo en francés. Moulin Rouge. Sí. Eh... La película de las fichitas que se arman. Eh... Una marca de... De... Yo sé cómo se llaman. Que son... ¡Siguiente, siguiente! ¡Ah! Eh... ¡Siguiente, siguiente! Ya. La película donde Shakira cantó y que es de animales. ¿Madagascar? No. Parecida. Eh... No me acuerdo. ¿Animov? No, ya. Zootopia. ¿Cuántas? ¿Cuántas hicimos? I suck, tres. Uy, hiperperblu. Adultos es muy divertida. ¿Otra vez la de adultos? Sí, me encanta la de adultos. Bueno, vamos a volver a la de adultos y aquí ya sabemos quién va a ganar. ¿Listo? Vamos en empate. Creo que vamos empatados. Sí. Entonces aquí vamos a hacer el desempate. Cuando no comes carne. Vegetariano. Otro. Un vegano. Sí. ¡Abajo! ¡Abajo! Listo. Una película. Es con Julia Roberts y ella es una mujer muy... ¡Ay! Dije la palabra para arriba, perdón. Las mujeres en Asia que son súper hermosas, que se arreglan mucho, que tienen los trajes típicos. Sí. Una canción de Verónica Rosco. Y me quiero... Las Bragas. Mal ocupada. Una serie que está súper de moda con zombies. The Walking Dead. No, otra. No, con vampiros. Vampire Diary. No, no. Twilight. No, pucha. Sí. ¿Qué tienes en tu... En tus manos? El celular. Ajá. iPhone. iPhone. El celular iPhone. Pero qué pena para eso, no es categoría adulto. True Blood era. Ah, no, ni idea. Pues que no, ni idea cómo decirte eso. Ah, bueno, perdiste. ¿Perdí yo? No, sí. Ay, no le tomé pantallazo. Siguiente. 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 A mi suegra. ¿Cómo conocí a tu madre? Sí. Pues cuando yo trato de ligar contigo. ¿Ligar? Ajá. Como, es un sinónimo. Sí. ¿Coquetear? Sí. Ah, cuando te hacen un... Cuando te... Como... Siguiente. ¿Qué es eso? Sea... Una bebida de café muy famosa en el mundo. ¿De café? Ajá. Moca. No, no, no. Una marca, una marca, una marca, una marca. Una marca. Eh... ¿Jamalde? No, otra otra. Star Wars. Sí. Creo que estamos en it, pero en parte. Estamos empatados todavía. Sí, tres. Oigan, hay que hacer un desempate raro. Vamos a volverlo a hacer, ¿o qué? Bueno, sí, sí, sí. Pero con algo que puedas empatarnos en serio. ¿Ahíces? Bueno, sí. Va a ser divertido. Uy, ni idea. Uy, ni idea. Uy, ni idea. Bueno. Uy, ni idea. Uy, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Colombia, Colombia. Sí. Nuestro país vecino de la parte de abajo de... De... Pasto. Ecuador. Sí. ¿Cómo digamos? Una montaña oscurita. Montaña oscura. Montañita. Montaña. ¿Cómo si fuera un monte, pero oscuro? Eh... Mont... No mentira, montaña. Como un monte... Montaño. Como un monte de este color. Como un monte de este color. Negro. Sí. Es como si tú estuvieras en un país donde sudan mucho. País donde sudó mucho. Ajá. ¿Cómo se llamaría? Egipto. No. Usa la palabra sudar. Sudáfrica. Sudán. Sudán. ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí! Dios mío, el desempate. No quieren, usted la en la cara. Vale. De Trump. Estados Unidos. Japón. Corea. China. Justin Bieber. ¿De dónde es? De Canadá. Es que yo soy muy bonjano. Un lugar... Egipto. Un lugar que Estados Unidos no quiere para nada. Irak. Muy bien. ¿Dónde están las pirámides? Egipto. Bien. ¿Dónde tiembla mucho? Tiembla mucho todo el tiempo. En... ¡Aaah! ¿Dónde es... ¿México? ¿Dónde era? ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Ay, te odio! ¡Ganaste! ¡Gané! En tu cara. Nutella en tu cara. Yo no quería dar Nutella. ¿Cómo les parece, amigos, que se vas a acabar de perder? Entonces, mi amor, quédate ahí que voy a traer Nutella. ¡Ay, no! Para que no te sientas tan mal. ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Estás listo? Pon encima... Quiero ya a tus Instagramers. Ok. Amigos, acabo de perder una apuesta con Laura. ¡Y miren lo que se tiene que meter en la cara! ¡No! ¡Sí, mi amor! ¡I love you! ¡I love you! ¡Ay, me love you! ¡Bebé, perdón! ¡Qué rico país! Bueno, amigos, eso fue todo. Quiero agradecerle a mi gran compañero, Seba Silva, por venir hasta acá. No, con gusto. Y perder. O sea, te lo juro, como les estaba diciendo a los de producción, yo nunca gano un reto en la vida. O sea, para que yo gane, mejor dicho, tiene que pasar algo. Güepucha, estoy destinado a perder, estoy destinado a sufrir. Oigan, suscríbanse ya mismo también al canal de Seba Silva, que te encuentran como... Sebastián Silva en YouTube y arroba jsebasmusic en todas las redes sociales. Suscríbanse también al canal... Al canal de Lau y ya está. Y a los 200 mil seguidores voy a tener una gran sorpresa, Seba. ¿Qué va a ser? No voy a decir nada. Cuéntamela y yo reacciono. Los quiero mucho. Cuéntamela y yo reacciono para que la gente se emociona. Pongan sus comentarios. ¿Qué va a ser? Les conviene, les conviene. Suscríbanse, amigos. Ay, vayan a ver el video que tenemos en el canal. Hicimos un video, un cover con Lau, entonces vayan a verlo porque está increíble.